¡Suscríbete al canal! En un solo vídeo, y creo que van a aclarar bastante todo lo que ha estado ocurriendo, incluso en la misma campaña principal. Sí, espero que os sea de ayuda, hay marcas de tiempo, estados ready como siempre, y espero que os guste. Os he hecho un vídeo, por cierto, del final de la campaña, si os interesa eso, y también de las revelaciones más importantes. Pero, ahora vamos a centrarnos en la incursión en Rulk y en todas esas vainas. Pasemos a ello. Gracias a nuestros panas en Blazemus por patrocinar el vídeo. Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal, y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas o que necesitan ayuda. Para empezar, como veis, tenemos descuentos especiales esta semana en estandarte de hierro, también en juramento del discípulo a nueva incursión, y todas las actividades del juego. Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trashpilot, y tenemos también un código descuento. Así que, si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Ahora, vamos a comenzar con el origen de la historia de Rulk. Hay muchísimos detalles y mucho más que contar que lo que os puedo detallar en este vídeo, porque si no me extendería mucho. Pero probable que haga otro vídeo detallando aún más la historia de Rulk y otras de sus historias. De cualquier modo, lo que sabemos es que su origen toma lugar en Lubrae, su planeta natal. Sus padres eran Relic y Bruna. Y, al igual que nuestra civilización en Destiny, también fueron bendecidos por la luz del viajero. Y al igual que muchas otras civilizaciones bendecidas por la luz del viajero, fueron abandonados. Cuando el viajero dejó Lubrae, estos cayeron en una dictadura. Había unos que se oponían, otros que no. Y, básicamente, estallaron múltiples guerras civiles y el caos en Lubrae desde que el viajero lo abandonó. Además de esa dictadura, controlada por el régimen, así es como se llamaba el grupo que lo controlaba todo, también estaban los que se oponían a esto. Y Rulk era uno de ellos. Eso se debe a que su padre Relic le impuso un montón de odio, se podría decir, hacia el régimen. Bueno, eventualmente, Rulk, tras aprender bastante sobre la política y demás, se metió en esos temas y discutió con su padre al respecto. Sobre el régimen, el cómo hacían las cosas, el por qué su padre lo ponía en contra. Y, de hecho, llamaba a su padre traidor en cuanto al régimen. Eventualmente, de hecho, su padre lo confesó, confesó que era traidor al régimen y que no, básicamente, no seguía sus órdenes. Discutieron por eso y su padre huyó. Tras la discusión, probablemente Rulk sacó los pinchos, se cabreó y, ¿sabes? El padre dijo, chao, ¿sabes? Se llevó al clan y Rulk los persiguió. Pero, eventualmente, logró encontrarlos junto al abismo. Ahí, no encontró a, de hecho, todo el clan, es decir, muchos del clan de Rulk que huyeron, murieron, ¿vale? Sin embargo, su padre y su madre seguían ahí y ambos le pidieron perdón a Rulk por todo lo que había ocurrido. Su madre le pidió perdón por expulsarlo y exiliarlo. Y su padre le pidió perdón por las discusiones, ¿vale? Y por endoctrinarle ese odio al régimen, se podría decir. De cualquier modo, aprovechando ese momento y mientras Rulk estaba distraído, sus padres lo empujaron al abismo. Y ahí lo dejaron. De hecho, se pensaron que ese era su final y, durante sus últimos momentos, antes de caer, pudo ver como sus caras estaban como aliviadas, sabiendo que ese iba a ser o podía haber sido el momento final de Rulk. Gran Rulk, sin embargo, sobrevivió a su caída en las profundidades del abismo. El abismo, eso es importante destacarlo. Y ahí, además de que escuchaba montones de criaturas acercándose y, básicamente, no podía ver nada, ¿vale? Estaba ahí a oscuras. Ahí es donde se encontró con el testigo. El testigo fue quien lo convenció de que su objetivo era causar ruina y enfrentarse a todos aquellos que le habían causado tanto dolor a Rulk. El testigo le recordó todo el mal que le habían hecho a Rulk y también le dio la oportunidad de unirse a él como su discípulo. Aunque no tan rápido. Antes de eso, Rulk logró salir del abismo y, después de su conversación con el testigo y su convicción de querer terminar con todos, éste terminó con todos. Empezando con su clan, luego su madre y su padre, literal, o sea, los decapitó, y no se salvaron ni siquiera los niños. Terminó con todos. El régimen estaba horrorizado. Pero no terminó ahí. Su último movimiento fue terminar con una de las estrellas de Lubrae, lo que terminó haciendo que se rompiera en pedazos. O sea, terminó con su planeta, Lubrae, literalmente. Y de ahí el origen del nombre de la aguja que obtenemos en la incursión, ruina de Lubrae. De cualquier modo, su historia, lógicamente, no hace más que empezar a partir de ese punto. Ahí es cuando Rulk se unió al testigo como su discípulo y cumplió una serie de misiones a su nombre, siguiendo sus órdenes. Una de ellas, de hecho, tiene que ver con una raza que destruyó por completo. O sea, además de terminar con su propia raza, y por cierto, hay que destacar que eso significa que es el último miembro de su raza. Luego pasó 14 años en las sombras, escondido en otro planeta, acechando a una raza con la que terminó poco a poco. Asesinándolos uno a uno y también provocando disputas que hicieron que se mataran entre ellos con bombas nucleares. O sea, sí, y se cargó a toda la especie haciendo que se mataran con bombas nucleares. Ahora, esa es solo una pequeña anécdota de muchas que tiene Rulk, pero quería destacarla para que flipéis un poco con su historia. Sin embargo, una que sí os interesa y es muy reveladora, es el origen de los dioses gusano. El testigo envió a Rulk a ver a los dioses gusano. Cuando los encontró, éste los convenció de que se unieran a la oscuridad y al testigo. Y éstos se encargaron de viajar a fundamento a las profundidades de su océano, donde eventualmente el testigo y Rulk dirigieron a Sarazún y a sus hermanas para que se reunieran con ellos y aceptaran el pacto. Que, como sabemos, terminó esclavizando a la colmena. Ahora, antes de continuar con esa historia, hay que destacar que cuando Rulk se adentró a los océanos de fundamento, ahí se encontró con el Leviatán al igual que hicieron las hermanas. Al igual que con las hermanas, el Leviatán le advirtió de no adentrarse en las profundidades y de no ir más allá. Y que hizo Rulk le arrancó una costilla que después utilizó como arma. Estamos hablando de que el Leviatán es bastante grande, de hecho la costilla la podéis ver en la pirámide. Y es bastante increíble ese momento en la historia de Rulk. Ahora, además de eso, sometió a los gusanos a la oscuridad y también a las hermanas y a toda la colmena. Ahora, hay un dios gusano muy importante que es el que veis en la incursión y probablemente os preguntaréis qué importancia tiene ese en particular y qué es lo que está haciendo, que es esa especie de caja que vemos en la incursión, en la pirámide. Esa caja, que vamos a llamarla caja por ahora, contiene un montón de larvas de la colmena. Que se utiliza para crear los gusanos, que se utilizan para eventualmente crear ese sistema que tienen en la colmena. En el que los más pequeños tienen que servir a los mayores y así eventualmente para alimentar a los más grandes. Entonces, eso es lo que utilizaban para que Sabathun creara aún más miembros de la colmena y que siguiera trabajando para la oscuridad. Eventualmente, Sabathun se volvió en contra de la oscuridad, sabemos de eso y enseguida pasamos al tema. Pero continuando con este gusano y terminando su historia, Rulk decidió quedarse con este en particular porque era el que era capaz de crear esta larva de la colmena, que como os digo es lo que encapsula en esa caja y lo que usaba Sabathun para crear sus miembros de la colmena y alimentar a los dioses gusanos. Ahora, he profundizado bastante más en lo que significó la revelación de que la colmena sea prisionera de la oscuridad. Sabíamos que habían sido engañados pero no de la forma en la que nos lo revelaron y os recomiendo ver el vídeo del final explicado donde pasamos por las revelaciones más importantes de la campaña. De cualquier modo, continuando, además de que Rulk sea responsable de la creación, bueno, la creación, la forma en la que se usan los dioses gusano, la esclavitud de la colmena y muchos más actos atroces, también fue quien creó el mundo trono de Sabathun. Bueno, junto con el testigo de la oscuridad crearon el mundo trono de Sabathun y ahí es desde donde la vigilaba para asegurarse de que continuara con su plan. Ahí es donde se generaba la alarma, como os digo, para que Sabathun continuara con su ejército de la colmena hasta que ésta se rebotó, se reveló y comenzó a atacar a la oscuridad y a volverse en su contra. Fue entonces que atrapó a Rulk en la pirámide y en el pantano donde lo veis ahí tal cual, en el mundo trono de Sabathun. Además de eso, sabemos que hizo otra serie de movimientos que cabrearon mucho a la oscuridad y esa es la razón por la que la persiguen. Ahora, no voy a profundizar mucho más en ese tema porque nos desviamos, pero lógicamente sabemos que la oscuridad está en su contra desde que Sabathun se dio cuenta de lo engañada que estaba, aceptó la luz, se puede decir, y se enfrentó directamente a la oscuridad. De cualquier modo, eso nos deja con Rulk encerrado en la pirámide y cuando terminamos con Sabathun, éste se volvió un problema. Éste, una vez Sabathun lo traicionó, se puede decir, comenzó a liderar a los Scorn, a los repudiados que estaban en el mundo trono para que la atacaran y la liaran parda. Y lógicamente trató a aprovecharse del momento en el que terminamos con Sabathun. La forma en la que Sabathun atrapó a Rulk en la pirámide fue a través de un hechizo de luz y una vez terminamos con Sabathun, éste hechizo empezó a desvanecerse y es el momento en el que Rulk se empezó a convertir en un gran problema. Ahí es cuando viajamos a la pirámide y toma lugar la incursión de juramento del discípulo. Que sepamos, Rulk es uno de varios discípulos con los que cuenta el testigo. Puede que uno de los primeros, ahí todavía no tenemos una confirmación de si fue el primero o no. De cualquier modo, hay otros y puede que nos enfoquemos en ellos en otra ocasión. Sabemos que el testigo trató de hacer que Mara fuera su discípula también. Sabemos que Calus muy probablemente sea uno de sus discípulos y hay aún más pistas de otros posibles discípulos con más o menos pruebas. Por ejemplo, el tema de los ojos de Rulk que parecen apuntar a una relación entre Anna Bray o los Bray y Eris Morn con la oscuridad y demás. En fin, hay muchas posibilidades. Algún día igual nos centramos en eso. De cualquier modo, continuando, en la incursión es donde terminamos ya de una vez por todas con Rulk o eso creemos. Ahora, la incursión tiene muchos detalles que analizaremos en otra ocasión. Hemos explicado el cómo surgió todo, el qué onda con Cheetah, que es el dios gusano que se encuentra ahí generando la larva, el para qué sirve la larva. Ya lo hemos explicado todo y básicamente queda terminar con Rulk y el que ocurrirá después. Pero hay muchos temas como el cuidador y otra serie de detallitos que vemos en la incursión que analizaré en otra ocasión. Como os digo, son detalles con los que no quiero extenderme ahora para no liaros. De cualquier modo, es muy importante todo lo que aprendemos. Y hablando del cuidador, rápidamente, este es uno de los experimentos con los que Rulk experimentó en la pirámide. Rulk además de ocuparse, de supervisar a Salazún, de generar la larva, se ocupaba de hacer montones de experimentos con la colmena y creo también con Repudiados, si no me equivoco, en algún momento. De cualquier modo, este veía a la colmena como puros insectos. Lo menciona en varias ocasiones. He experimentado con ellos constantemente y de hecho podéis ver varios de sus experimentos a lo largo de la incursión. Montones de, creo que se llaman crisálidas, quizás, están ahí como congelados en cristal o fosilizados. Vemos a montones de gusanos ahí fosilizados también. Y como os digo, es el responsable de crearlos. Luego, al margen de eso, el cuidador, como os iba diciendo, es una mezcla, es uno de sus experimentos, es una mezcla entre los Repudiados y la colmena. Y bueno, los gusanos, es un poco mezcla de todo. Es uno de los experimentos de Rulk y hay mucho que se puede decir sobre él. Como os digo, puede que haremos otro vídeo explicando ese y otros temitas de la raid. Y ahora ya sí, terminando, en cuanto a Rulk, una vez lo matamos, ocurre algo muy extraño. Es ese efecto que causa su cuerpo al morir. Esa especie de venas que surgen de él, como si fuese un árbol o similar, pues aparentemente eso es capaz de curarlo y de regenerarlo. Hay una carta de Lore que nos explica exactamente de qué se tratan esta especie de venas y lo que hacen. Os explico. Aquí en la Sparrow Luz Perforadora, un cazador nos describe exactamente lo que ocurre cuando entra en contacto con esta especie de venas. Este había sufrido un accidente y su pierna estaba perdiendo muchísima sangre. Estaba en el peor de los estados, a punto de perderla. Entonces, hay un momento en el que menciona cómo entra en contacto la herida con esta especie de venas y describe lo siguiente. Dice, se abren camino por el suelo y donde la carne tocaba la tierra, ya habían encontrado la forma de entrar en su extremidad abierta. Ahí describe el momento en el que entra en contacto con la herida. Dice, el colibrí palpitaba como un corazón y Marco podía sentir el ritmo solemne en su pierna. Marco, el cazador, estaba en un colibrí dirigiéndose a un lugar seguro donde poder recuperarse. Y es en ese mismo momento, mientras estaba en el colibrí, que todo esto ocurre. Continúa y dice, las imágenes invadieron su mente, se derramaron en su boca y en sus pulmones y amenazaban con ahogarlo en su dicha. Su pierna destrozada se giró, crujió y se enderezó. Y el dolor dio paso a la euforia. Desenfundó la pistola, dando bocanadas de aire y apuntó al escudo del reactor roto. Su mente se liberó y, en una insoportable eternidad breve, dio una última bocanada de aire. Lo que quedaba de Marco apretó el gatillo. En fin, en ese momento, lo que nos importa ahora mismo, es ese momento en el que describe cómo ese... Ahora no le ponen nombre, es un algo que traía en el tarro. Sí, esas venas aún no le podemos poner nombre. Venían en el recipiente 6010 que traía Marco. Y es lo que le curó la pierna. Describe exactamente que giró, crujió y se enderezó y pasó de dolor a euforia. Es como que se había curado literalmente. Sin embargo, al final, parece que termina suicidándose. Dice, una última bocanada de aire y lo que quedaba de Marco apretó el gatillo. Parece darnos a entender eso. Así que, por una parte, lo curó y por otra parte, ¿se puede decir que lo corrompió? Hay quizás que investigar algo más de todo esto en cuanto a la historia de Marco. Pero no nos centremos en Marco, centrémonos en lo que ocurrió. O sea, aparentemente, eso es capaz de regenerar y curar. Y es exactamente lo que vemos en Rulk cuando terminamos con él. Ahora, ¿puede ser un Tanix? Yo lo veo bastante posible. No solo por esto, sino por varias razones. Bungie ya dijo que no iba a hacer más villanos de usar y tirar. Que vengan y se vayan así tal cual. Y muy posiblemente volvamos a saber de él. Como os digo, puede que sea su final. Pero tanto por esta teoría, que de hecho tiene bastante peso. Teniendo en cuenta que es lo que vemos literalmente. Creo que sí, creo que podremos volver a verlo. Y pausa, probablemente alguno de vosotros os preguntáis cómo vergas hemos hecho para terminar con un man que terminó con toda su pinche civilización. El primer discípulo de la oscuridad al que nos enfrentamos. Un man que debería ser 20.000 veces más poderoso que Oryx. Teniendo en cuenta que él fue quien esclavizó a los dioses gusano que eventualmente le dieron los poderes a Oryx. Tío, ¿cómo? Pues por su ego. Fue por su ego por el que terminamos con él. O sea, desde que empezó la incursión el man se creía tan insuperable. Que hasta el último momento, hasta que no vio que estábamos a punto de terminar con él. No decidió sacar su furia, su fuá. ¿Sabes? O sea, hasta el último momento estaba con las manos en la espalda y metiéndole patadas a diestro y siniestro a los guardianes. Pero, hey, cuando llegó el momento final. De ahora sí o no. El tío no estaba dispuesto, no estaba preparado. Y, pum, terminamos con él. O, ¿lo hicimos? En fin, si vuelve o no, será algo que descubriremos en adelante y, cómo no, os mantendré informados. De cualquier modo, sí, ahí os he explicado todo. El origen de Rulk, el origen del mundo trono de Sarathun, de los dioses gusano, de la larva y de toda esa vaina y de la incursión. Veremos si continúa su historia y cómo no os mantendré informados. Pero, por ahora, décedme qué os ha parecido. En serio, dímelo. Bendiciones. Tira a tu madre que la quieres también. Suscríbete si no lo estás. Oye, en serio, déjame un pinche comentario. Sé que igual eres de esos que no comentan, pero más te vale comentar, tío. Ayuda al algoritmo. Y yo te lo agradezco. Es buen karma. Bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Amén.